Reunión de urgencia esta mañana en el estadio. Los jugadores están resignados, enfadados. Mucha tristeza, mucha decepción. Es un momento muy difícil para el club en general, para los aficionados y sobre todo para los profesionales. El capitán mostraba la rabia de un vestuario que ahora podría comenzar a separarse, porque algunos de los jugadores podrían incluso abandonar el club. A ver lo que pasa con el futuro de cada uno, cada uno que mire por el interés individualmente. Otros, en cambio, han querido mostrar su apoyo. Pero nosotros en Murcia tenemos que levantarnos, tirar para adelante, tratar de dar mano a un equipo competitivo. Ahora el Murcia tiene 20 días para recurrir el auto ante la Audiencia Provincial de Madrid. Han dicho que va a recurrir, pero bueno, ya sabe cómo son estos recursos. Va para largo. Puede ser que el juicio sea de aquí tres meses y después se va a recurrir y se puede alargar dos años, tres años, como diez años. Nada más conocer el descenso, no pudieron aguantar las lágrimas, la desolación, la rabia. Todos estamos destrozados porque no hay derecho. Esto es una injusticia que han hecho contra la afición del Murcia y no hay derecho a que hagan esta cosa, este lío. Líao porque llevaban más de un mes esperando la resolución y confiaban en la justicia. Y este club no lo va a hacer desaparecer, ni Tebas, ni la Liga, ni la madre que los parió. Finalmente el juez ayer levantó la cautelar y el Murcia tendrá que jugar la temporada que viene en la segunda división B. El magistrado ha hecho descender al equipo por la deuda de impagos con Hacienda. Deben unos 13 millones de euros. Si nada cambia, este sería el segundo descenso administrativo del Murcia. En 1992 fue el primer equipo de fútbol español que descendió por no transformarse en sociedad anónima deportiva.